Muy buenas tardes, noches, amigas, amigos, criaturas y mutantes de la frecuencia de la novena dimensión. Sean bienvenidos a un nuevo programa, aquí donde hablamos de nuestras pesadillas favoritas. Yo soy David Castro, me acompaña Dani Guerra y Jocelyn Pacheco en los controles. ¿Qué tal, Dani? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Feliz jueves, pues, para nuestros escuchas, sábado para nosotros. Sí, porque... Ajá. Y feliz de estar aquí otra vez, cada vez me... Segundo día consecutivo, perdón, segundo capítulo consecutivo, así que... Tenemos récord, tenemos récord. Este, y... Y me va a encantar este capítulo porque somos sobrevivientes. Sí. Los últimos sobrevivientes. Sí, hoy tenemos un tema muy especial y muy esperado por nosotros también. Por los últimos de nosotros. Ajá, por los últimos de nosotros. Ya habrán escuchado la canción que salió al principio del programa, entonces los verdaderos fans saben de qué... De qué va a tratar. De qué estamos hablando, ¿no? En esta ocasión, en este jueves, vamos a hablar de esta gran obra, tanto en formato de videojuego como en formato de serie, llamada The Last of Us. Los últimos de nosotros. Serie recién finalizada este domingo pasado. Bueno, cuando ustedes estén escuchando esto, va a ser hace como dos semanas. Ajá. Pero en este momento tiene una semana de haber terminado. Terminó. Así es. Entonces, pues vamos a hablar de esta serie survival horror, que de hecho, pues tiene sus raíces. Fíjate, vamos a hablar un poquito del trasfondo de esta obra, de la serie estrenada en 2023. Tiene su trasfondo por allá en el año de 2013, fíjate. Sí, en el 2013, la empresa de videojuegos llamada Naughty Dog fue la encargada a desarrollar esta obra maestra para estrenarse en PlayStation 3. Así es. En ese entonces, el desarrollador fue Neil Druckmann, que él fue el genio creativo de esta gran historia narrativa, ya como gameplay y narrativa también. Sí, de hecho, ahorita vamos a hablar de Neil Druckmann y su relación ahorita actual con la saga. Y ahorita que mencionas eso de que fue desarrollada por Naughty Dog, estudio también responsable por la saga Uncharted de PlayStation 3. Así es. Y si nos vamos todavía más atrás, pues los juegos, los primeros juegos de Crash Bandicoot, ¿no? Que son una leyenda en todos los games. Creo que también llegan Daxter. Exacto. Entonces, este estudio, pues ya con muchos años de experiencia encima, se dieron a la tarea de desarrollar The Last of Us. Fíjate, justamente empezó su desarrollo después de que se estrenó Uncharted 2 para PlayStation 3. Comenzaron por allá en 2009, comenzaron a desarrollar esta obra que fue The Last of Us. Que, pues, de primera instancia, cuando recién se anunció esta obra, este videojuego, causó mucha expectativa. Mucha gente tenía muchas ganas de jugar esta obra. Y curioso, porque cuando fue lanzado en 2013 para la consola de PlayStation 3, se llevó más de 240 premios al juego del año, fíjate. Sí, incluido ahí, pues, el juego del año, ¿no? Fue una gran revelación. Todos los fans quedaron anonadados y sin duda repercutió muchísimo en todo lo que es la industria del gaming. Y más que nada, por su storytelling. Sí, más que nada, fue la narrativa que tiene la historia, digo, independientemente sea, te gusten mucho los videojuegos o los juegas muy poquito o lo juegas mucho, este, el momento de jugar The Last of Us, sientes que en realidad, digo, es siempre y cuando va a ser un juego, ¿no? Ajá. Pero la historia que te está contando es una historia para llevarla al cine, para llevarla a la serie, para llevarla a un libro, una novela, lo que tú quieras, porque narrativamente es precioso, está bien construido los personajes, bueno, en este caso nuestros dos protagonistas, que vamos a hablar un poquito más adelante de ellos. Que es verdad, yo creo que, yo creo que deberíamos como decir a grandes rasgos de que se trata The Last of Us, ¿no? Que básicamente es la historia de un mundo posapocalíptico dominado por una especie de zombies. Un hongo parasitario del cuerpo que se llama cordyceps. El cordyceps, en realidad, sí existe en la vida real, este, y pues trata de eso, de sobrevivir ante este mundo posapocalíptico. Sí. Sobre una, la infección de los hongos que está en ciertas partes de la ciudad y necesitas mascarillas y estar muy cuidadoso, evitar rasguños y cortes y mordidas, lo que tú quieras, y aparte de eso, creo que lo más importante aquí, en realidad, realmente, somos los humanos, ¿no? Sí, sí, de hecho, la serie fue muy original cuando nos metió que los zombies eran por hongos y no por experimento, no era por maldiciones, era literalmente un hongo que, como dices, existe en la vida real y que controla hormigas, de hecho, ¿no? Sí. En algunas selvas del planeta. De hecho, investiguenlo, está muy buena la información sobre, sobre este hongo. Como dices tú, la serie en su tiempo toma muchos elementos de esta otra llamada The Walking Dead, donde si bien los zombies eran como el motor de la serie, lo que verdaderamente, el verdadero enemigo eran los humanos, ¿no? Igual acá en The Last of Us. Sí, exacto. Los humanos son los que, los que hacen los acontecimientos y los zombies son el escenario de atrás. Sí, de hecho, creo que eso es lo que muchas personas creo que deberían entender, digo, por los comentarios recientes, bueno, los años recientes en The Walking Dead y justamente, pues, la semana pasada que se acabó The Last of Us, muchos de los fans decían, oigan, pero no hay infectados o les faltaron infectados. A ver, espérate tantito, este es la adaptación a la serie, digo, es completamente la experiencia como vas a disfrutar a un infectado, combatir contra uno, a verlo en el cine, ¿no? Obviamente, perdón, en la serie. Creo que la experiencia de la serie de ver cómo dos personajes se desarrollan en cuanto a este mundo es mucho más enriquecedor que jugarlo como tal en el juego. O sea, son dos experiencias muy diferentes, sin embargo, pues, es una gran adaptación. No, y que son dos formatos totalmente distintos, un videojuego a una película, en el videojuego tienes que estar entretenido, o sea, cada 10 minutos, cada 15 minutos te tienen que estar mandando enemigos, 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 en este caso, pues, son infectados, humanos, y ya cuando lo pasamos a una narrativa, a una serie, oye, pues, nuestro protagonista no puede estar enfrentándose a hordas de infectados y humanos cada 10 minutos, o sea, caería en lo, en lo no. Ridículo, en lo no creíble, aparte, pues, te cansas, tienes que dormir, tienes hambre, aparte, un humano real va a evitar 100% enfrentamientos, ¿no? Y más que en este mundo apocalíptico, que es lo que, así es, menos quieres. Entonces, fíjate, el juego fue tan exitoso en ese 2013, que tan solo un año después, en 2014, fue lanzado una remasterización para la consola de PlayStation 4, ¿no? Este, un poquito polémico, porque muchos fans decían de que por qué nos estaban vendiendo de nueva cuenta el juego, para ahora, para PlayStation 4, y digo, nunca es obligatorio, ¿no? Volver a comprarlo, ya, si tú quieres, pero, pues, presentó mejoras muy, muy notables y que se agradecieron, además de ofrecerte como que la experiencia completa y mejorada, ahora sí, en la consola de PlayStation 4, en el año de 2014. Y de ahí, nos vamos hasta el año 2020, donde se estrena esta segunda parte de Last of Foss, parte 2. Parte 2, muy favorita en este caso, pero creo que no vamos a hablar de Last of Foss, parte 2, suena amargo decir que. Sí, sí, sí. Lo tan exitoso que fue, sacaron una segunda parte. Ajá. Y gracias a la aceptación de las, bueno, la aceptación y ahí, este. A las ventas. A las ventas. Fue tan exitoso las ventas, la crítica, o sea, no críticos ya del cine, sino ya críticos de historias como tal, narrativa, AMD, IMD, perdón, este, Rotten Tomatoes, lo que tú quieras, ING. Ajá. Este, fueron tantas las críticas y bueno, y buenas críticas de que dijeron, oigan, ¿por qué no mandan esto a una serie, una película? Ajá. Y fue ahí donde entra nuestro tío HBO. Sí. Con contacta a Neil y a su equipo y deciden hacer esta serie. Y sobre todo que los fans tenían mucho tiempo pidiendo, ¿no? Una adaptación a, a, a película. Qué cosa curiosa, como lo mencionábamos ahorita, la forma en que el primer juego te cuenta las historias, prácticamente estás jugando una película, que simplemente había que readaptar esas escenas, calcarlas y ya tenías tu serie. Eh, algo que, algo que sí se realizó, pero ahorita vamos a hablar sobre eso. Entonces, como dices tú, en 2020 sale la parte 2, en 2022 tenemos una, un remake, volvieron a ser el primer juego de, de, de esta saga de Last of Us. Igual también levantó mucha polémica del por qué nos están vendiendo por tercera vez el primer juego, pero esta vez sí presentó muchísimos cambios, tanto en gameplay como en mecánicas. Prácticamente fue un lavado de cara para la obra y de igual forma, pues no era obligatorio que lo compraras, ¿no? Solamente quien quisiera. Y aún así fue un éxito en ventas. Sí, un verdadero fan va a comprar Last of Us las veces que salga. Eh, me incluyo, yo lo he comprado en todas sus presentaciones. Este, de hecho, ya creo que salgan, ya creo que saquen el remake del 2, porque sí se viene un, bueno, una, tipo remaster para el Play 5, porque recordemos que no está el, la parte 2 para el Play 5, sigue para Play 4. Sí, es la versión de Play 4 la que corre. Y al fin y al cabo creo que para diciembre anun, no anuncian como tal que va a salir, pero anuncian que se va a estar trabajando en la remasterización para que salga para Play 5. Claro. Bueno, el punto está aquí, que lo vino haciendo tan bien, este, de Last of Us en juegos, que cuando llegó a plataformas de streaming, que en este caso fue HBO, pues el golpe de impacto que como tuvo en los videojuegos, obviamente todo el mundo estaba esperando y iban a calificar sobre. Claro. No solamente cómo queremos ver el juego adaptado, sino queremos ver cómo le van a hacer otra vez un juego en serie, ¿no? Porque tenemos de historial un sinfín de. De adaptaciones muy malas. Muy malas. Sobre todo el año pasado que se estrenó Resident Evil. Resident Evil. Que en un principio prometía algo muy distinto y fue tan distinto que ya ni siquiera era Resident Evil, ¿no? Que de hecho mencionamos que el día de ayer falleció el actor que interpretaba a Albert Wesker en esta versión de nueva Resident Evil. Sí, se me fue el no, se me fue el no. Lenz, se apelló Lenz o se llamó Lenz, no sé qué. Pero también fíjate que también estaba metido en el mundo de los videojuegos porque él prestaba su imagen y su cara, su voz también, en el juego de Horizon. Órale. Él sale también. Entonces, pues lamentamos esta pérdida, ¿no? Pero regresando acá de Last of Us, fíjate que la serie ya tenía una gran expectativa porque todo mundo le iba a aplicar una crítica muy dura, ¿no? O sea, aquí nadie estaba esperando una obra de a ver qué salía, a ver si me gusta, no. De hecho, antes de que saliera ya traía la expectativa súper altísima. O sea, que si el primer capítulo no gustaba, le iban a fusilar. Ajá, o sea, aquí era o me entregas una obra maestra o no me entregas nada. Exacto, o sea, era tanta la demanda porque el juego es una, la verdad, amigos, si no un juego del juego, es una obra maestra, la serie tenía que estar al mismo nivel. Si no, iban a cancelarla, iban a destruir a HBO, iban a destruir inclusive a, pues, a Neil Druckmann. Y es que desde que se anunciaron los actores, ¿no? Desde que se anunció a Pedro Pascal. Como Joe Miller y a Bela Ramsey como, que muy polémico, ¿no? Como Ellie, ¿no? Como Ellie. Bela Ramsey, pues, todo mundo la conoce como, mejor, como Lady Osito de la saga de Juego de Tronos. Y Pedro Pascal, pues, el mandaloriano más recientemente, ¿no? Que también sale en Juego de Tronos. Así es. Entonces, pues, los actores ya traían también muchos fans muy ansiosos de verlos en esta serie de Last of Us. Entonces, era como, era como un, tienen todo para crear una obra maestra y al mismo tiempo tienen a todos los fans con la mira directamente hacia ellos. Tenían el rifle apuntado hacia ellos. O sea, traían el nombre de esa franquicia, esta saga que le iban a adaptar. Está aparte en HBO, que HBO hace las cosas muy bien en cuestión de series. Y traía a estos dos actores de renombre. O sea, traían... La verdad, yo creo que cuando se estrenó, si yo fuera parte del equipo de producción y todo, yo me sentiría muy nervioso. Sí, sí, sí. Porque si sale mal algo, olvídate. Y fíjate, algo que sí daba mucha confianza era el nombre, como lo dijiste ahorita, Neil Druckmann, ¿no? Que era el productor, director del primer juego que estaba muy metido en la producción de esta serie. Entonces, eso como que nos calmaba todo el mundo y decíamos de que, ok, él va a estar al frente, él no va a dejar que hagan tonterías con la franquicia como lo hicieron con Resident Evil, por ejemplo. Entonces, todo pintaba a que iba viento en popa, todo el plan. Y pues por fin salió la serie, ¿no? Salió en enero y terminó ahora sí en marzo, en este mes, ¿no? Entonces, ahora sí. Sí, tres mesecitos muy buenos. La verdad, cada domingo se estrenaba capítulos, excepto el domingo que fue el supertazón. Ajá. Este, y pues con variaciones de duración de cada capítulo muy diferentes. Creo que los primeros tres capítulos son los más largos, a partir de ahí ya está entre una hora, 45 minutos. Que fíjate que esa es la ventaja del streaming, ¿no? Que nos pueden dar capítulos más cortos o capítulos más largos. Todo depende de lo que nos quieran contar. La narrativa. Y hay veces que se requiere que sea más corto. No necesitan que tienen que llenar los 50 minutos o 60 minutos, porque es cuando ya la serie se pone pesada, cuando ya la serie tiene relleno, ¿no? Entonces, esta serie se transmitió durante tres meses. Nueve capítulos. Ajá. Por la primera temporada. Algunos capítulos polémicos, otros, otros gustaron mucho, otros dejaban a desear. Otros con un fanservice que no gustó. Bueno, gente, es que también. Exacto, ¿no? Es que vamos a eso, ¿no? Se estrenó la serie y ya, ¿no? Ya salieron todos los capítulos. Mucha gente esperaba que fuera un frenesí de zombies. En cada capítulo salieran 50 mil infectados y Joel agarrara una ametralladora y se los fusilara a todos. Pero era porque no entendían verdaderamente la esencia del juego. Sí. O sea, Joel Miller no es un hombre de acción de aniquilar masivamente. O sea, es un sobreviviente que lo que busca es los menos enfrentamientos posibles. Sí, exacto. Es un humano. Exacto. Al fin y al cabo, es un humano, es un padre de familia. Ajá. Este, busca sobrevivir y, pues, lo que menos espera, o sea, no es un soldado. O sea, bien lo dijiste. Eso es lo que lo hace real. Ajá. Lo hace real decisiones que él toma y eso es lo que equivale a también parte de la narrativa, ¿no? Como las acciones y decisiones que toma, en este caso, Joel, Pedro Pascal, este, pues, detonan una serie de acontecimientos después, ¿no? Y como tú lo mencionas, después, después de estos mensajes importantes, vamos a seguir hablando de The Last of Us, ya que regresemos del corte para dar nuestros cinco cosas que sí nos gustaron, cinco cosas que no nos gustaron. Así que mantente bien sintonizado a Lobos FM 93.7 y a la frecuencia de la novena dimensión para seguir hablando de The Last of Us. Estamos en la 93.7, la casa de The Last of Us. Del Cordyceps. Del Cordyceps. Yo soy David Castro, estoy con Danny Guerra, yo soy Limpacheco. Danny Miller. Danny Miller. El día de hoy soy Danny Miller. Yo soy Limpacheco en Los Controles y regresamos después de estos mensajes. Y muy bien, estamos de vuelta aquí en la frecuencia de la novena dimensión, hablando de The Last of Us. Yo soy David Castro, me encuentro con Danny Guerra, yo soy Limpacheco en Los Controles y estás aquí en 93.7 Lobos FM. Y antes de seguir hablando de esta serie, me gustaría dar como una pequeña sinopsis de lo que es esta historia de The Last of Us, la cual básicamente trata de un contrabandista en un mundo posapocalíptico lleno de zombies que tiene la tarea de llevar a una niña al otro lado de Estados Unidos y observamos todas las aventuras y desventuras que viven ellos dos para poder llegar a su meta, ¿no? Que creo que en sí es una trama entre comillas y es una historia simple, pero dentro de todos los sucesos pasan cosas que te dejan pensando, reflexionas, cosas muy tristes, cosas muy felices. Es una montaña de emociones toda esta historia y pues por consecuente la serie, ¿no? Sí, es una serie que sí, digamos que es de sobrevivientes, hay mucho afectado, hay mucha violencia, también hay mucho drama, hay mucho sentimentalismo, muchas emociones, muchos rasgos de la humanidad o mejor dicho de lo que resta de la humanidad, este sabemos que en estos casos nuestros protagonistas, Joel y Eli, ambos traen un pasado, ambos están arrastrando un sufrimiento, súmale a que están viviendo en un mundo que no es un mundo como digamos humano real, pues ya el mundo que conocemos ya no existe, ahora súmale los problemas también de salud mental que trae cada uno. Exacto. Este, no queremos decir un spoiler, pero es parte del juego y parte de la trama, Joel Miller pierde a su hija, pues en el juego en los primeros 20 minutos y en la serie es igual, este, muy bien adaptado de hecho, y eso es lo que trae el personaje, lo va a arrastrar durante toda la serie y hasta el final de su vida, este, igual Eli trae un trasfondo de una historia muy, muy, muy sentimental, muy emocional que ella tiene y aparte, pues es una niña de 14 años en un mundo destruido y aparte, pues es el centro como quien dice de todo esto, ¿no? Es la verdaderamente protagonista del juego. Sí. Y vemos cómo en estos nueve capítulos el desarrollo de estos dos personajes se tiene que ir dando porque los dos no vienen bien. Uh-huh. Y están en un mundo que no está bien, así que tienen que pasar por historias de otros personajes también. Sí. Y es una, es un, es un, es un combo que es mucho drama, mucha acción, este, infectados. Que de hecho justo como lo mencionas, esto de los estados mentales, los traumas, impactan muchísimo en la historia de este, de esta franquicia y el cómo estos traumas los hacen actuar en los sucesos que les pasan, ¿no? O sea, Joel trae sus problemas arrastrados del pasado, Eli también, ¿no? Y eso define sus personalidades y al mismo tiempo las va cambiando hacia el final de la historia porque no son los mismos cuando empiezan que cuando terminan. Y sobre todo el final muy polémico, no vamos a dar absolutamente ningún detalle, pero un final muy polémico que te hace dar cuenta que los personajes son muy humanos, bastante humanos, que creo que es lo que hace especial esta, esta serie, esta historia, porque como lo dijimos antes, Joel no es el típico hombre de acción sin sentimientos, roca, que ah, matar a 50 mil zombies, claro que sí, no. Es una persona que inclusive cada muerte que él hace impacta mucho en su psicología y en su personalidad. Entonces, este personaje Joel Miller, y aquí quiero empezar las cinco cosas que más me gustan, es interpretado por Pedro Pascal de una manera magistral. Yo al principio, no te voy a decir que tenía mis dudas, pero sí, como que batallaba un poco en verlo en el personaje antes de ver la serie, vi la serie y me dejó maravillado. Bueno, él es Joe Miller. Nació para ser Joe Miller. Exacto, entonces, ahora que ya veo el personaje, ya no me imagino al del juego, ya me imagino a Pedro Pascal. A Pedro Pascal, exacto. Así es. Sí, este, otras de las cosas que también me gusta, iniciando por el tema del, del, del performance de los actores, pues también, ¿no? Este, Bella Ramsey yo creo que se lleva por mucho la serie, más por su crítica de todo, hey, no se parece a él y que busquen una persona, a una actriz que se parezca mal. Sí. El, el, el body, body shaming que le hicieron, este, pobrecita, la atacaron mucho en redes sociales, pero bueno, terminó la serie, o sea, todo el mundo ama a Bella Ramsey, ella no es Lady Osito, ahora es Ellie, Ellie de The Last of Us. Ellie Miller, prácticamente. Ellie Miller, este, y pues es eso, ¿no? Cómo la, la interpretación la llevó a cabo de manera formidable. Así. Este, sí nos hizo sentir que estábamos viendo a Ellie. Más, yo creo que el, el tramo ya final, siento que sí está muy calcado, o sea, se siente mucho más la Ellie que pasa al final del juego a la que pasa también a la final de la serie. Sí. Este, otra cosa que me gusta es que como, así como tú y yo jugamos los juegos, sabemos más detallitos y cositas que llevamos coleccionables dentro del juego, Guaya, que también fueron incluidos en, en la serie, ¿no? Detallitos como el logo de las luciérnagas, cuando hablaban de Fedra, personajes como Xavi, Henry y Frank fueron incluidos en el juego. Este, herramientas que utilizaron, el relojito, el librito de chistes, o sea, era mucho fanservice, pero fanservice del bueno, del que quieres ver dentro de la serie, ¿no? Sí. Y también, también muchos guiños al, al futuro de la, de la historia, ¿no? Muchos guiños que solamente los que ya tienen el contexto completo de la parte dos, dicen, ah, mira, tal y cual cosa, ¿no? Sí, me hicieron como dos o tres referencias, creo que en el capítulo que se llama, se llama King, ahí, este, digamosle que el pueblito que se llama Jackson, el que donde está, este, Tommy, él, ese, ese pueblito aparece en el dos, en el uno lo quitaron porque para hacer la fábrica, la presa, en cuestión de, de, de presupuesto no les iba a quedar tan bien, decidieron meter el pueblito del dos en el uno, que eso está padre, miramos ahí un guiño, un personaje muy, muy esencial en la serie, en, 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 bueno, en el juego y me imagino que en la serie, pues. Ah, claro. Que de hecho los, los showrunners dijeron que, preguntaron si era el personaje y lo dejaron al aire, le dijeron que quién sabe, pero si ustedes se lo imaginan, puede ser. Y eso fue, las redes sociales explotaron. Sí. Este, y muchos detallitos que miramos a nosotros que están metidos en, en, en la serie que son muy, 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 muy buenos. Que fíjate que ahora que lo mencionas, las redes sociales fueron un gran, este, un gran lugar para observar el comportamiento humano después de cada capítulo, ¿no? Era muy interesante las reacciones. Sí, estaba muy, muy, muy interesante. Yo me metía a, a Twitter y siempre era tendencia, cuando salía The Lost of Us, era tendencia y iba a saber muchos memes, muchas personas opinando, me incluyo, que yo tuiteaba muchas cosas, subía fotos y todo eso. Está muy bonito ver cómo la comunidad de, de, de juego de The Lost of Us aceptó muy bien a, a la serie, que digo, yo, yo también entré en ese mundo de que también como fan, pero también como crítico, y yo creo que sí me siento satisfecho de lo que miré en la serie, y pues ya creo que salga la parte 2. No, y fíjate, algo muy importante del que no hemos hablado es que yo creo que es un 40% de la experiencia la banda sonora. Gustavo Santolalla en el juego hizo una cosa increíble, y en el 2 obviamente iba a ser el intro, creo que si no lo ponían de intro, creo que desde ahí vamos a empezar mal. Que yo creo que algo obvio y que, y que lo hicieron, que bueno, que otras producciones no hacen, pero algo que se tenía que hacer sí o sí, es que la banda sonora de la serie tenía que ser sí o sí la del juego. Sí, exacto. Y cumplieron completamente, tú como fan, como fan escuchas ese intro, ese, esos fondos de guitarra durante los capítulos y dices, me siento en el juego, me siento en la experiencia que yo vivía hace 10 años cuando jugué el primer The Lost of Us, ¿no? Entonces, Gustavo Santolalla, increíble trabajo y creo que era un llamado obvio a este, a este intérprete para, para la serie, ¿no? Sí, así es. Entonces, otro punto que yo creo que es muy resaltable, pues es el drama, como ya lo dijimos, muy buenas escenas tristes, muy buenas escenas felices, creo que es un manejo magistral de cómo debe ser llevada los ritmos de la historia, porque tenemos capítulos muy intensos con infectados, con balazos y todo, luego tenemos capítulos que son puro drama, pura historia personal, sin ningún tipo de infectados, sin ningún tipo de, de guerrilla por ahí, ¿no? Entonces, creo que cada capítulo tiene un, su ritmo y la serie también sabe llevarnos muy bien de la mano a cuando te toca ver a Joey partiendo cráneos, a cuando te toca, no sé, ver tal vez el trasfondo de la historia de Ellie, ¿no? Entonces, creo que lo hacen muy bien y aquí es donde me paso a la acción. ¿Qué, qué te pareció la acción de, de, de The Last of Us? Yo siento que está muy bien equilibrada la serie, siento que los capítulos que debe haber la acción son los correctos y los capítulos donde debe haber ese, como entendimiento y sí que a los personajes también está correcto. Yo no me quejo en ningún momento de, oye, yo quería ver más chasqueadores o clickers. Este, oye, es que nos metieron en esta parte del juego donde la Ellie se ahogaba y, o sea, siento yo, hay que ser sinceros que hay cosas que no se pueden adaptar 100%, que creo que si lo hubiéramos visto se iba a ver hasta raro, no lo sabemos. Pero sí, sí, partes emblemáticas. En el caso de la jirafa, yo estaba esperando esa parte, es la parte, podría decirse, más bonita del juego. Sí. Estuvo medio raro el CGI, aunque dicen que sí es real la jirafa. Este, y esos detallitos que dices, está muy bien equilibrado. Tal vez el capítulo 3 es el de más larga duración, es el que menos se parece al juego. Pero por las mismas palabras del showrunner y Neil Druckmann dijeron que exactamente querían hacer ese capítulo así como tal, porque en realidad Neil Druckmann quería explotar como que esas cosas que no miramos en los juegos, que pueden ser mejor contadas en una serie, ¿no? No, y que a fin de cuentas, ya que terminan la serie, ese capítulo en específico del 3, que fue muy, muy criticado, ¿no? Un polémico. Este, creo que al final de cuentas sí enriquece mucho la experiencia y te da como trasfondos que no te hubiera dado, que el juego no te da, y que esa es la oportunidad perfecta para entender un poquito más ese mundo de los sobrevivientes, ¿no? Desde The Last of Us. Sí. Y pues mi último punto sería que pues un muy buen final, un muy buen capítulo final. Sí, prácticamente es la historia, es el final calcado, este, siento yo que estuvo muy bien. Quiero también hacer un punto muy importante en que mucha gente se fija como en las actuaciones y en la violencia, las escenas de acción, pero lo que no sé si mucha gente se dio cuenta, pero la ambientación está, estás viendo The Last of Us, o sea, parte de lo enriquecedor de jugar el juego es que puedes manipular tu personaje y moverlo y solamente a veces disfrutar el puro paisaje. Sí. Porque el paisaje dentro del juego está muy bonito y dentro de la serie, aunque no lo explotan tanto, pero solamente con ver a Pedro Pascal y a la Bella Ramsey usando diálogos de conversaciones, con un fondo, en el fondo de la ambientación en el que están, dices estos The Last of Us, 100%. No, y como dices, creo que una persona que me dice, ¿sabes qué? Me interesa saber qué onda con The Last of Us, pero yo no soy una persona de videojuegos, no me gusta jugar. ¿Me puedo ver la serie sin jugar? Yo le dije, claro que sí. Sí. Vas a obtener la experiencia, pues vamos a decir completa de The Last of Us, obviamente sin jugar ni el gameplay, pero vas a tener toda la historia y todo lo que el juego te transmite, lo vas a tener en la serie. Lo que te va a ofrecer ver la serie sin el juego es una historia, una obra maestra de historia, una historia con mucho drama, con mucha emoción, con mucho sentimentalismo y con estos dos personajes que los vas a amar. Exacto. Y recordémosle que esta es una historia de sobrevivencia, no de infectados. Ajá, sí, sobre todo eso. Así que hay que tomar mucho en cuenta a esas personas que, no, que The Last of Us, no mire esto en el juego. No, o sea, también hay que ser un poco conscientes de que el juego también no se trata de puros golpes y... No, y que dentro de toda la fantasía son... es una historia muy realista de cómo actuarían personas reales. Pues una persona real no se va a ir de cara contra un infectado, al contrario, lo va a evitar, inclusive contra un enfrentamiento humano, también lo va a evitar. Al contrario del juego, que pues ahí el juego te fuerza a que te enfrentes a estas amenazas, ¿no? Entonces, yo creo que entendiendo de que son personas, son personajes muy reales que pueden morir en cualquier momento, de ahí ya puedes disfrutar la historia, ¿no? Sí, aparte está muy chistoso ver la interacción de la... de Pedro Pascal, perdón, de... de Yolko, Nelly, ¿no? Esos... esos momentos que tienen de hacerse chistes, de esto y del otro, y... y sentir como es un padre y como es una hija, o sea, se sienten muy... muy amenos, los disfrutas mucho. Sí. Oye, y para cerrar, y hablando de los diálogos, ya para cerrar este tema, el doblaje latino, ¿no? Sí, eso fue un golpe al corazón para los que jugamos... en este caso yo lo jugué en latino, porque pues en ese entonces era jugarlo en latino, era un juego 100% latino, de qué chilo que yo quiero jugarlo así, y los actores que hicieron el doblaje en el juego en latino, los contrataron para que hicieran el doblaje en la serie, y creo que... o sea, estás jugando el juego ya casi, casi. Sí, sí. Te sientes en casa, la verdad, entonces... Eh... es muy recomendable ya sea verla en inglés o verla en español, es un grandioso doblaje, no como otros doblajes... ¿Tu capítulo favorito? Me gustó mucho el final, me gustó mucho también el capítulo cuatro, donde sale este infectado... Ah, sí. Un poquito más poderoso, eh... creo que esos dos me gustaron mucho. Sí, este, como datos curiosos, eh... personajes que son los protagonistas del juego, salen dentro de la serie, no como protagonistas, sino como extras, o... o que están ahí, que tienen un papel, salen a cámara. Como pequeños cameos. Sí, como pequeños cameos, este, también otro dato curioso de los UFOs es hablar sobre el Cordyceps, el Cordyceps, como hablamos al principio, sí existe, es una enfermedad que ataca, es una infección de un hongo que ataca a los insectos, y según, según, o sigo investigando, que ese hongo tardó muchísimos años para poder hacerle eso a una hormiga, para entender la fisiología de una hormiga y saber cómo hacerlo, y según, puede hacerse en humanos también. Ah, estábues. Pero el hongo tiene que, el hongo tiene que evolucionar millones de años para que eso pase, pero es 100% real. Qué miedo, ¿no? Imagínate vivir en un mundo así. Digo, bueno, tú y yo ya no vamos a estar aquí, ni... Sí. Y como otro dato extra, muy interesante, es que Neil Druckmann sacó The Last of Us desde la universidad, en una clase como de guionismo, de crear una historia. Neil Druckmann estudió cine, creo, o desarrollo de... algo referente al cine, y su maestro le dijo que hicieran una historia, que con eso iba a calificar el semestre. Neil Druckmann se puso a crear la historia de The Last of Us, en ese entonces no tenía ese nombre, y estaba un poco... no era como tal The Last of Us, pero era toda la premisa. Claro. El director, su maestro le dijo que era muy buena historia, que porque no trabajaba en ella y la pudiera hacer un corto, avatar, la película, la serie, y lo intentó hacer, se esforzó mucho, él supo que no le iba a dar para hacer una serie, una película, y lo que se pudo hacer es un juego. Un videojuego. No, excelente. Una idea que ya venía desde hace mucho tiempo. Desde que era un niño universitario, lo construyó, ¿no? Qué bonito. Exacto. Entonces, pues ahí lo tienen, creo que es un videojuego, es un sí o sí, tienes que verlo, tú que me estás escuchando, hayas jugado el juego o no hayas jugado el juego, tienes que ver esta serie. Tú que eres una luciérnaga, un sobreviviente, o de Fedra, o un qué, ¿no? Un qué, o un clicker por ahí, este... en el mundo este de The Last of Us, creo que todos somos sobrevivientes, ¿no? Excelente. Obra maestra, increíble, y para no dejar este capítulo sentido, tengo que decir algo muy importante, y es que Terrifier 2 es una basura y no vale la pena. Es una basura, este, ojalá el Cordyceps llegue y lo desapodere de él y haga algo bonito. Estamos en 93.7, fue un capítulo muy especial, no hablamos tanto como tal de la película, en un resumen, perdón, de la serie, pero sí hablamos de la premisa, y de que sí o sí tienen que ir a verla, es una recomendación, creo que este capítulo es como el capítulo de recomendación. Sí. Aparte que también es la primera vez que hablamos de un episodio de un juego, así que, ¿dónde nos pueden decir que, de qué, si les gustó este capítulo, si les gustó la serie, dónde pueden mandar un mensajito, no viene a dimensión, en cualquier dimensión en la que tú estés? Nos pueden mandar un mensaje en las redes sociales de Lobos FM, ya sea Facebook e Instagram, ahí nos pueden platicar qué opinan de la serie, de qué película quieren que hablemos, y con mucho gusto les respondemos y tomamos el tema que ustedes gusten, ¿no? Este programa, pues, ha terminado, yo se le empaché con los controles, apoyándonos, Dani Guerra, con un récord de dos asistencias. Dos asistencias, vamos por la tercera, vamos por la... que la gente lo pida, y me vengo a la tercera. Que ponga tres. Tres. Tres, que ponga. No más pongan un tres. Entonces, yo soy David Castro, y esto fue la frecuencia de la novena dimensión, aquí en Lobos FM 93.7, nos vemos la próxima semana con un nuevo tema, hablando de nuestras pesadillas favoritas. Bye.